Hola a todos, vamos a esperar un minuto para que se integren los demás compañeros. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a la clase, es un placer estar con ustedes y vamos a iniciar entonces chequeando siempre la plataforma. Vamos a ver aquí. Buenas tardes. Ok, so this is the class of tonight, and also there is the question for tonight, and remember to do the homework 13, like hacer la tarea 13, filtering, y ahí está lo que vamos a poner, so something like just checking the correct option. Ok, and now we're going to check the attendance. Presentation. Presentation. Good. Abigail Elizabeth Flores Hernández. Presentation. Good. Carlos Humberto Estrada Escobar. Elia Yanira Canizales Blanco. Francisco Ernesto Acuña Rivera. Presentation. Good. Gabriel Esaú Melara Rosales. Gisela Beatriz Hernández Morales. Joana Sarai Maldonado González. Karla Daniela Molina Cruz. Karla Ivania Anaya Ancheta. Karla Lorena Mendoza Guevara. Presentation. Good. Kevin Ramiro Vázquez Pineda. Presentation. Good. Laura Guadalupe Fuentes de Meléndez. Marilyn Alejandra Grande Pérez. Presentation. Good. Mario Ernesto López Ramírez. Presentation. Good. Good. Mirna Jeanette Ángel de Castro. Presentation. Good. Roberto Emilio González Cruz. Santos Cristina Cerritos de Ruiz. Presentation. Good. Saúl Adalberto Cornejo Valdés. Presentation. Good. Good. Jocelyn Stephanie Roldán Castaneda. Good. 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 hayan podido hacer y si no han podido pues que lo hagan estos ejercicios son buenos porque son solo de ir dando el click no son tan no requiere tanto tiempo pero si les va a ayudar a entender como recomendación cuando hacemos ejercicios como esos es de ver los errores, porque nos equivocamos cuál es el problema igual si hay preguntas pues me avisan me escriben ahí en chat y pues yo les mando ahí ya sea un audio una explicación rápida para que ustedes entiendan ok, entonces recordemos de lo de ayer, presente perfecto primer pregunta ¿cuándo utilizamos el presente perfecto? ajá ¿cuándo utilizamos el presente perfecto? cuando algo que hemos hecho pero es lo vamos a seguir haciendo perfecto perfecto es una acción que hemos hecho y posiblemente la vamos a continuar haciendo o no sabemos si la vamos a hacer o está en el transcurso está en proceso esa es la diferencia entre esto y el pasado simple el pasado simple es una acción que ya sucedió ya pasó, se acabó la acción pero el presente perfecto es una acción que he estado haciendo posiblemente voy a continuar haciendo no es algo específico que ya pasó, ya se terminó very good ahora el auxiliar ¿cuál era el auxiliar para el presente perfecto? has y have very good has y have ¿y cuándo vamos a utilizar has? third person third person very good perfect third person nice ¿las cuáles son? ¿cuáles eran las third person? he, she he, she very good Carlita now para las negativas y las preguntas ¿utilizamos o no utilizamos el auxiliar? yes siempre ¿verdad? no importa si es afirmativo o negativo pregunta si estoy enojado o triste como sea siempre vamos a utilizar el auxiliar el verbo ¿cómo va el verbo en el presente perfecto? en pasado participio very good en pasado participio ¿verdad? y eso es todo ahora aquí el asunto es la práctica ¿verdad? vamos a practicar ahora vamos a retomar un par de de prácticas de esto como para que quede claro ¿verdad? como les decía pues solo se ve una vez pero si es un tiempo completo y es bueno que lo estemos practicando entonces vamos a retomar una práctica ahora mañana no el viernes que también estemos platicando ya les voy a preguntar cosas así ahora también ¿verdad? vamos a practicar así pero vamos a ver quizás ahora una diferencia entre este y el pasado simple quiero que quede claro esa parte ¿verdad? yo creo que con el presente simple no nos vamos a confundir pero con el pasado simple podría ser entonces podemos decir por ejemplo por ejemplo esa ¿verdad? she has gone to Brazil eso es un ejemplo ¿verdad? creo que lo alcanzan a ver ahí que es en presente perfecto ella ha ido a Brasil ¿cuándo? no sabemos y no sabemos si va a regresar si va a conocer un morenazo y ahí se va a casar y se va a quedar para siempre no sabemos nada ¿verdad? todo puede suceder ahora si yo digo ese ya es pasado simple ¿verdad? ella fue a Brasil fue y se regresó ¿verdad? ya no sabemos si va a volver a ir pero el viaje se acabó ya está de regreso entonces ahí está la diferenciación de esto ¿verdad? el pasado simple es una acción que se terminó y el presente perfecto es una situación que puede continuar o puede regresar o algo por el estilo entonces ¿cuándo? vamos a poner otro ejemplo en pasado simple cuando hablamos en pasado simple y decimos una time expression que nos dice ¿cuándo fue que sucedió la acción? entonces ahí vamos a usar el simple y no el presente perfecto por ejemplo esta es una diferenciación como dice que fue el año pasado y es una acción que ya se acabó entonces ahí voy a ocupar el pasado simple no el presente perfecto ella estudió aquí el año pasado ya no se acabó terminó entonces last year eso me va a decir que voy a usar el pasado simple y no el presente perfecto otra podría ser por ejemplo este es otro ejemplo yesterday o sea no podemos decir I have eaten pizza yesterday yo he comido pizza ayer no verdad yo comí ayer fue el día que compré porque estaba en el dos por uno verdad entonces aproveché la promoción y me fui para Pizza Hut y compré pizza ahora no muy caro me sale entonces esa es la diferencia si vemos el time expression nos va a decir cuándo utilizar y cuándo no como fue ayer ya sucedió ya pasó entonces ahí utilizo el pasado simple no el presente perfecto ahora si usted está hablando de una experiencia de vida o algo que le sucedió ahí sí no decimos una time expression y si podemos poner algunas palabras que se ocupan con el pasado el presente perfecto es 40 sins como les decía ayer verdad por ejemplo a ver si si bueno no tiene mucho sentido pero así lo vamos a poner she has been called since she went to Europe entonces ese sins es desde desde que algo sucedió entonces ahí ese ese es un ejemplo bien nice porque tenemos los dos los dos tiempos juntos se pueden utilizar así como cuando hablamos normal verdad podemos mezclar el pasado y el futuro si nosotros queremos entonces she has been calm since she went to Europe ella ha estado calmada desde ahí ese desde va con ha estado verdad recordemos que el pasado participio de be es been ella ha estado calmada desde que fue a Europa igual que en español idéntico entonces con sins se puede y también podemos decir el for también el for es una palabra que se ocupa mucho con el presente perfecto como por ejemplo esa Luke has lived in Rome for two years Luke ha vivido en Roma ha vivido en Roma por dos años que quiere decir esa oración que él ha vivido allá y que allá va a seguir a saber por cuánto tiempo es posible que se mude es posible que se regrese muchas cosas pueden suceder pero a él ha vivido allá por dos años ya continúa la acción es a largo plazo entonces for y since son dos palabras que se utilizan mucho con el presente perfecto y cuando usamos una time expression que nos dice exactamente dónde o cuándo fue que sucedió la acción ese sería entonces con el pasado simple otro ejemplo sería con ese nos lo vamos a poner parecido para que vean como par ahí mira ahí ya cambia Luke lived in Rome in 2020 él vivió en Roma en el 2020 ya no se acabó la acción se vino de regreso lo agarraron y lo deportaron pobre Luke se quiere volver a ir pero no le alcanza entonces ya pasó la acción Luke lived in Rome in 2020 entonces aquí se puede ver la diferencia entre uno y el otro cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro yo creo que es lo único que dejamos ayer así en el aire un poquito ahora now la pregunta es ¿tienen ustedes preguntas? ¿tienen preguntas? la última es pasado simple simple sí aquí estamos comparando pasado simple y pasado presente perfecto ¿verdad? todas las que son presente perfecto son las que llevan auxiliar have o has ahí está bien fácil de identificar cuáles son unas y cuáles son las otras igual pasa en negativa vamos a convertir esta en negativa ahí queda la negativa Luke Luke hasn't lived in Rome for two years pero esta ya va a ser diferente porque es pasado simple ahí está so Luke didn't ¿verdad? porque el auxiliar del pasado simple es did so Luke didn't y live ya va en presente no cambia se va a quedar en la forma base del verbo ahí se ve bien marcada la diferencia entre uno y el otro good do you have any questions siempre que lleva has entonces tiene que cambiar el verbo siempre que lleva has el verbo siempre va en presente perfecto siempre no importa si lleva el auxiliar bueno siempre tiene que llevar el auxiliar y no importa si es afirmativa negativa pregunta lo que sea el verbo siempre va cambiado ha pasado a participio sí ok good any other questions no questions que nice quiere decir que todo se entendió verdad y que ahorita que platiquemos vamos a estar bien fluidos aquí so vamos a hacer una práctica le voy a dar tiempo para que escriban vamos a escribir vamos a escribir pueden escribir oraciones quisiera que escribieran tres oraciones en afirmativo tres en negativo y tres preguntas serían nueve en total solo en presente perfecto el que lleva ha bojas solamente le voy a dar tiempo para que las escriban puede ser cualquier verbo preferiblemente que cambiar verbo siempre y luego pues las compartidos ok ok preguntas con actividad preguntas con actividad perfecto les doy tiempo tres oraciones afirmativas tres negativas y tres preguntas con el presente perfecto los espero por acá hoy otra vez mi jefa se puso a pelear con que nos relee dígale que es el mes del amor y la amistad ve estoy como bien jajajaja jajajaja un saludo Gracias. 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 Have you finished? Terminamos ya? ¿O necesitan más tiempo? Aún no te ché. Perfecto. Le doy más tiempo. No problem. Rointe. Todo mundo te pasen todo. Pela parte por su parte. No olvido su generosity. ¿Cuál es torio? Sí, sí. Puedo hacer eso. Dicción. ¿O sea. Estou Hardy dependó. Gracias. 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 vaya más tiempo. Finish. Ok, vamos a iniciar entonces para ver cómo quedaron esas oraciones. Iniciamos con Abel Edenilson. Hola, Abel. No es posible. Ok, vamos a ver con Carla Mendoza. Ok, profesor. La pregunta es ¿Has caminado en la mañana? ¿Has caminado en la mañana? Ok. ¿Cómo participé en la juguete? Ok. En la negativa, ¿Has caminado en la casa? ¿Has caminado en el trabajo? Ok. ¿Has caminado en la entrenación? Ok, muy bien. Perfecto, gracias. ¿Has caminado en las otras? Falta en tres palabras. Sí. I have put down the tree. My boss has started the report and my students have missed the room. Ok, we look perfect. Thank you, Carla. Now, Roberto Cruz. ¿Has caminado en las otras? No es posible. let's check then. Jeanette. Ok. en positivas they have known each other for many years ok the dog has eaten too much ok she has accepted the offer ok en negativo he has not understand the test ok she has not run in the school ok interrogativas has she been late for the meeting ok has he met your family yet met met your family have they have they sent the information on time ok very good perfect thank you Jeanette a ver a Cristina ok la positiva como usted quiera como usted quiera prepare prepare dinner eh son las negativas i have no go and iron ok he has no started doing things yesterday yesterday solo que si pone yesterday ya no se puede presente perfecto tiene que quitarle yesterday ah ok se lo touch si ok he has not seen the pursuit of happiness yet ok ok very good nice me llego ahora Carla Ivania no se si es posible para ustedes no paso ok Mario Ernesto ok positive i have been to beach ok she has read holy bible ok they have riding horses ok eh negativas she has not been to beach we have not read the bible they have not riding horses ok interactive have you been to beach has you read holy bible how they write them horse ok very good perfect thank you Mario now jocelyn castaneda not possible ok kevin ramiro not possible marilyn alejandra ok me faltaron dos para las positivas i have been to the beach in the no se si tendría se podría usar así in the last few days no podría ser si in the last few days si ok she has eaten sushi with her brother i have cut a lot of roses negativo i have announced some class schedule she hasn't gone gone to work he hasn't understood the homework las preguntas how you bought a new car y me hicieron falta dos ok pero muy bien me parece excelente thank you ok francisco acuña ok teacher no sé si logré captar bien si son en presente perfecto o continuo presente perfecto ok las interrogativas she ha has she called has he come sorry has he come has she has 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 she been a good to good boy today has she writing a letter written written y con las 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 positivas no no aquí no no las no las seleccioné pero tengo the teacher has not correct the homework yet he has already washed the dishes ok they have been in a relationship for 12 years ok y con las negativas you haven't spoken this ok he hasn't go to work he hasn't seen the figures cifras como como se pronuncia eso es de contabilidad verdad chifras the figures figures ok very good perfect thank you very much thank you ok saul adalberto ok and and the positive she has stayed in this new travel to africa ok i have changed the time for the travel i have broke a new letter i said he broken 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 ah written letter written written ok he has written a new letter he hasn't saved the correct answer i haven't walked to depart she haven't guarded guarded the golden fish and died i said yes she hasn't she hasn't she hasn't carried the golden fish and died ok perfect thank you very much let's see who's missing carlos humberto no sé si se puede creo que no elizabeth hernandez ok not possible creo que lo demás ya pasamos so right very good vamos a hacer una práctica más asking questions este tipo de preguntas es muy común en inglés eso es como para preguntar si alguna vez han hecho algo en este caso sería alguna vez has escalado una montaña por ejemplo la verdad o podemos preguntar muchas otras cosas have you ever written a camel alguna vez has montado un camello entonces para preguntar como si alguna vez ha experimentado algo y la respuesta puede ser de muchas maneras dependiendo de las situaciones que se van andando tienen alguna pregunta o duda con estas preguntas ok como no hay preguntas lo que vamos a hacer a continuación es escribir tres preguntas de este tipo como para preguntar si alguna vez se ha hecho algo son diferentes las preguntas y se las vamos a hacer a un compañero entonces tiene que ser así como muy clara para que nos entiende el compañero si tiene alguna pregunta o hay un verbo o alguna palabra que no sepa como se dice pues me pregunta puede preguntar cualquier cosa alguna vez have you ever eaten octopus por ejemplo alguna vez has comido pulpo have you ever I quiera preguntar entonces les doy tiempo para que escriban sobre las preguntas y luego vamos a practicar oral vamos a hacer las preguntas en parejas con los compañeros y Gracias. 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 Así como está en las últimas ahí, para hablar de experiencia, preguntar de experiencias. Si alguna vez se ha hecho algo, por ejemplo, has he ever climbed a mountain? Sería, ¿alguna vez has escalado una montaña? Entonces, solo se van a hacer las preguntas porque se van a preguntar a un compañero, y el compañero le va a preguntar a usted. OK, gracias. espero un par de minutos más y luego iniciamos Gracias por ver el video 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 Solo tres, sí De hecho vamos a iniciar en este momento y vamos a a ver cómo nos toca Entonces voy a dejar de compartir para poder hacer la dinámica Ok, so, vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacerlo en parejas Uno le pregunta al otro, ¿verdad? Recordemos que cuando hacemos conversaciones pues no es solo la pregunta, ¿verdad? Hay que saludar, ¿verdad? Hello, how are you? Cosas por el estilo y después de la pregunta hay que despedirse también See you, bye Vamos a iniciar entonces con Janet Janet me dijo Yo quiero iniciar, fíjense Entonces, como ella me dijo que iba a ser la voluntaria ¿Usted escoge con quién va a platicar? Carlita está Carla Mendoza No, este, Carla Carla Ivania ¿Qué estás diciendo? Con Ivania Ivania no sé si está disponible Creo que está todavía trabajando Ivania Carlita Mendoza entonces Ah, Mendoza, por supuesto Ella también quería pasar rápido Entonces, vamos a escuchar la conversación de los compañeros Hello, Carla Hello, Janet Good evening Good evening Have you ever lived in Canada? No, I never have I never have I never have Las otras preguntas Janet, las otras 25 Ahorita, ahorita Ok Have you ever bought a horse? Repeat, please I have to ever bought a horse A horse Horse Yes 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 Ya ha comprado caballos Miren Que lo sabe Nice Nice How you ever eaten turkey Turkey I never Ok Hoy le toca Repeat Repeat Please Have you ever filed an exam Failed Failed an exam I haven't Okay No, I haven't Very good I haven't been Have you ever Have you ever been angry? You Have you ever been angry? Yes, I hope Okay Have you ever traveled by plane? ¿Algo más que me gustaría esperar? Repito. ¿Has nunca viajado por avión? No, no lo he tenido. Muy bien. Perfecto. Gracias. Ok. Ahora, Carlos Humberto, no sé si tiene ahí las preguntas. Eran tres preguntas, así como, ¿Has nunca viajado? Pero, así como, ¿Alguna vez ha hecho esto, esto, esto? Venía en el bus, casi no se escuchaba lo que estaban haciendo. Pero sí sabe más o menos de lo que hablamos. Sería como, ¿Hab you ever eaten puposas, por ejemplo? ¿Alguna vez ha comido puposas? Entonces, ¿Será que se lanza ahí a hacer la conversación? Solo que la hiciera, porque no. Le damos la chance y regresamos con usted al final de este capítulo. Ok. Vamos entonces con, a ver, Laura, que también va llegando. Estamos haciendo tres preguntas. Tres preguntas con, ¿Hab you ever? Y, ¿Alguna acción que usted quiera preguntarle a los compañeros? Como, por ejemplo, ¿Hab you ever been on television? ¿Alguna vez ha salido en la tele? Y ahí los compañeros le van a responder. Ok. Solo si me deja de último para escuchar los ejemplos, por favor. Claro. Con Carlitos le va a tocar ahí de último. Ok. Very good. Bueno, vamos a ver. Ivania está trabajando. Jocelyn, hello, Jocelyn. Creo que anda con Ivania. Mario Ernesto, entonces, con Marilyn. Play this person. Ok. 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 How do you ever been on exotic food? Excuse me. How do you ever been on exotic food? Iren, exotic food. Exotic food. Yes, I have. Ok. Have you ever traveled to another country? No. No, I have not. Ok. Have you ever swam, como es, en participio nadar, perdón? Swam. 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 Have you ever swam in hot spring? Hot spring? Hot spring. Have you ever swam? Uh-huh. Uh-huh. In hot, hot spring. Hot spring. 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 Uh-huh. Uh-huh. What's that? ¿Alguna vez sin...? Huh. Spring. 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 Uh-huh. ¿Spring? ¿Qué? Spring, summer, autumn, winter. Yes, I have. Okay. Okay. Oh, I can't say. Have you ever been on a rollercoaster? Have you ever been? On a rollercoaster. Lo último no lo entiendo. Ya estoy igual que... Sí, es que lo último al final no se escucha. A rollercoaster. A rollercoaster. A roller. Rollercoaster. Rollercoaster. Pero no sé qué es esa palabra la primera de coaster. A rollercoaster es una montaña rusa. Oh, interesante. Esa es una palabra no para mí. Yes, I have, but I don't remember what is exactly the day, but I've seen that thing for years, I think. Okay. Yeah, it was a long time ago. Okay, very good. Have you ever seen a ghost? No, no, I haven't. Okay. Have you ever traveled to Europe? No. No. I don't know. Un día lo vamos a encontrar allá en París, pero no vamos a hablar en francés. Algún día, algún día, pero por ahorita todavía no. Okay. ya terminamos, ¿verdad? Thank you very much. Very interesting questions. Ahora le toca a Francisco Acuña y va a preguntar, Elizabeth, ¿está disponible? ¿Se puede, Elizabeth? No es posible. Entonces, Francisco le va a tocar con Abel. ¿Está por acá Abel? Yes, teacher. Ah, entonces Francisco y Abel. Okay. Ahí, teacher, ¿para qué le escribía a su WhatsApp personal? Porque tenía una duda. Ah, déjeme ver. Vamos a ver qué dice. A ver, dice, permítame, este, aquí está. Híjole, fíjese que esa palabra no hay en inglés. Esa, así como digamos, ajá, lo mismo. Hay unas palabras que son nombres que así como pupusa, por ejemplo, en inglés, pupusa, ¿verdad? Eso no, no hay una traducción porque es propia. Ajá. Okay. Okay. Y, Abel, had you ever eaten kuzuko? No, I haven't eaten. Okay. Okay. De lo que se pierde. Bueno, okay. Today it's a mapache. Mapache. Ese se dice raccoon, ese sí tiene. Raccoon. Raccoon. Se comió un guardián de la galaxia. ¿Cómo se dice mapache? Se dice raccoon. Raccoon. Okay. Abel, have you ever been to natural reserve? Natural? natural? Sorry? Natural? Natural reserve. Yes, I have. Yes, I have. Yes, I have. Have you ever traveled outside the country? No, I have. No, I have. Okay, Abel. Okay, Francisco, have you ever been arrested? Sorry. Repite la última. Repite the question. Have you ever been arrested? Yes, I have. Okay. Have you ever traveled traveling to Guatemala? Yes, I have. Como se dice el próximo día? I have and I will in the next day. Okay, I will days. Okay. Have you ever riding a motorcycle? Riding a motorcycle? No, no, I have. No, I haven't. Okay. Perfect, perfect, thank you. Ahora toca a Cristina Cerritos y le va a acompañar Saúl Adalberto. Okay, chill. Okay, good night. Good night, Saúl. Si gusta, empiezo, yo no sé. problem. Okay. Have you ever put on a train? Have you ever traveled in a train? A train? Oh, no, I haven't. Okay. Have you ever traveled by plane? By plane. By plane? By, are you plane? Plane. Plane, no, I haven't. Okay. Have you ever been to a city? No, I haven't been. Have you ever traveled to Atlanta, Georgia? Repeat, last word. Have you ever traveled to Atlanta, Georgia? No, I haven't. Okay. Okay, it's my turn. Have you ever run in a marathon? I see a run. Have you ever run in a marathon? Okay, have you ever run in a marathon? No, I haven't. No, I haven't. Okay. Have you ever won the lottery? Won the lottery. Have you ever won the lottery? Okay. No, no. Okay. have you ever stayed stay or stayed? It's stayed. Stayed, okay. Have you ever stayed in the down of the rain? Have you ever stayed down of the rain or in the rain? In the rain. the rain. In the rain. Okay. Antes de esa palabra no la comprendí. Stayed. Stayed. Stayed es el pasado stay que es quedarse verdad? Ajá. and rain. No, no, no comprendo esas dos palabras. Rain y lluvia. Lluvia. Que sigue caminando bajo la lluvia. Parecido, que se ha quedado debajo debajo de la lluvia. Caen no. Okay. Es bonito. Media vez no sea uno de esos chaparrones que caen allá en septiembre. Bueno, en principio no, pero sí, llega bañada en la calle. Sí, verdad, a veces aunque uno no quiera, es como que bueno, me agarró el agua y acá vamos a hacer. Okay, very good. Thank you both of you. Ahora sí, vamos con Carlos Humberto en Laura Fuentes. ¿Con quién voy? Con Laura. Okay, hello Laura. Hello. Have you ever seen the orange sky in the afternoon? Repeat, please. Have you ever seen the orange sky in the afternoon? Yes, I have. Have you ever made a campaign in the forest? No, I have. I have it. Okay, that's what I did. Have you ever eaten a lot to put us eaten a lot. Yes, I have. Okay, very good. Now Laurita va a contestar. ¿Cuántas pupusas se ha comido? ¿Cuántas son las más? Four. Four is fine. Very nice. Thank you. Ahora le pregunta a Carlos Humberto. Solo hice dos. No sabía que eran tres. Dele las dos. Yeah. Have you ever used a canopy? Yes, I have. Have you ever read a bike? Right. Have you ever reading a bike? Reading a bike? No, I haven't. Really? Never? Yes. Ok, interesting. Very good, perfect, thank you. Si se dan cuenta, este tipo de preguntas son bien bonitas porque le podemos preguntar cosas a la gente, ¿verdad? Alguna vez has hecho esto y ahí sabemos un poco más de las personas. Es una de mis preguntas favoritas, ¿verdad? Porque podemos llegar a conocer a las otras personas. Vamos a hacer esta misma práctica, la vamos a hacer individual en práctica el viernes, que vamos a echarnos la práctica, viernes de plática. Ok, mientras tanto, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta o duda? No questions. Ok, so we are going to continue with the topic of tonight. Ok, este es el tema de esta noche, que lo habíamos dejado de lado para hacer un poco de práctica, pero miren, es complejo, pero también es algo que podemos ir viendo en el transcurso del inglés. Entonces dice, idioms, de hecho, si solo vamos a ver esta parte y luego vamos a ir a hacerlo del libro. Idioms, so, so, English idioms, proverbs, and expressions are an important part of everyday English. They come up all the time in both written and spoken English. Because idioms don't always make sense literally, you'll need to familiarize yourself with the meaning and usage of each idiom. That may seem like a lot of work, but learning idioms is fun, especially when you compare English idioms to the idioms in your own language. Ya lo leí, ahora, hay pronunciation questions, esto sí lo vamos a leer todos. Quiero saber primero si hay pronunciation questions. ¿En qué línea? En la tercera, ¿gruiting o written? Written. No, writing es con ing, este es written. 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 ¿Qué la eres? Cómo no, se pronuncia solo que es bien poco. Written. Written, ok. Ok. Always. Nice. ¿Cuál, perdón? Always o always. 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 Ok. Any other question? No. pronunciation questions. In the meeting and usage of each. Usage. 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 Usage and each. Usage of each. Each. teacher. Make sense literal. Make sense literally. Literal. Ok. Good. Any other pronunciation question? No. No. I don't there is a teacher need to family. Familiarize. Familiarize. Any other? Ok. Vamos entonces ahora sí a hacer la lectura. Ok. Eh, la vamos a leer todo porque es cortito. Jeanette, empecemos con Jeanette. English idioms. Proverbs and impressions are an importance part of everyday English. They came up all the time in both rhythms and spoke English because it is spoken. In pocket English because idioms don't always make sense literally just need to familiarize familiarize versus with the meaning and usage of age idioms that may seem like in lot of work but learning idioms learning idioms is fun especially when you compare it compare English idioms to the idioms in your own language 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 very good perfect thank you now Francisco Acuya ok tiki english idioms idioms sorry english idioms idioms and express and important part of everyday english say command all time in words write spoken english written written and spoken written spoken because items don't always make sense literally you need to familiar yourself yourself by yourself by meaning and usage of each item that may singly a lot of word but learning items is fun idioms especially when you compare compare english to the in your own language okay very good perfect thank you uh abel edelson okay the church english idioms proverb and expression are important part of everyday english they come at the time in both written and spoken english because idioms don't always make sense literally you'll you'll need to familiarize yourself with the meaning and use of each idiom that may seem like a lot lot of work but learning idioms is fun speciality when you compare english idioms to the idioms in your own language okay very good thank thank you now let's check carla mendoza carlita okay english idioms proverbs and expression are an important part of everyday english they 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 come out all the time in bad written written and spoken english because idioms don't always make sense literally you'll need to familiarize yourself with the meaning and use of each idiom that may seem like a lot of work but learning idioms is fun especially when you compare english idioms to the idioms in your own language very good thank you now christina hello hello english idioms robert especially are important part of everyday english they come to and the time in book reading and spoken english because idioms don't always make sense literally you need to familiarize 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 you'll say with the meaning and usage of each idiom that makes in life um lot of work book learning book learning idioms is is especially when you compare english compare compare okay yes especially when you compare 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 english idiom to the idiom in your own language 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 perfect now mario ernesto english idiom robert and expression are an important part of everyday english they come up all the time in both writing and spoken english written pardon written and spoken written and spoken english because idiom don't always make sense literally you need to familiarize familiarize yeah familiarize yourself with the meaning and the sex of each idiom they might seem like seem like a lot of work but learning idioms is fun especially when you compare compare english idiom to the idioms in your own language very good perfect thank you now carlos umberto okay teacher english idioms proverbs and expressions are an important part of everyday english they come up all the time in both writing and spoken written because idioms don't always make sense literally you need to familiarize yourself with the meaning and use usage to each idiom that may seem like a lot of work but learning idioms is fun especially when you compare english idioms to the idioms in your own language okay perfect thank you now laura fuentes english idioms proverbs and expressions are an important part of everyday english they come up all the time in both written and spoken english because idioms don't always make sense sense literally you are you need to familiar familiarize yourself with the meaning and uses of each idiom that may seem like a lot of work but learning idioms is fun especially when you compare english idioms compare english idioms to the idioms in your one language very good perfect thank you okay ibania no puede ni jocelyn marylene okay english idioms proverbs and expression are an important part of everyday english they come up all the time in both writing written and spoken english because idioms don't always make sense literally you need to familiar from familiarize yourself with the meaning and usage of each idiom that may seem like a lot of work but learning idioms is fun especially when you compare english idioms to the idioms in your own language okay very good perfect now creo que abel ya leyó vamos a ver que nos falta saúl adalberto ok english idioms proverbs and expressions are an important part of everyday english they come up all the time in both written written and spoken written and spoken english because idioms don't always make sense literally literally you need to familiarize 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 yourself with the meaning and usage of each idiom that may seem like a lot of work but learning idioms is fun especially when you compare english idioms to the idioms in your own language thank you very much elizabeth hernandez not possible roberto cruz not possible ok very good creo que ya no falta nadie no creo que no entonces vamos a ver en primer lugar algunas cosas de pronunciación let's see both written and spoken sense literally familiarize usage each let's see compare and that's it ahora veamos algunas de vocabulario idioms bueno sabemos que idioms no es lo mismo que language language es lengua idioma en español pero idioms idioms es una palabra que representa una frase una expresión una palabra que se utiliza no en el en el uso literal de la palabra creo que para que se entienda un poco mejor les voy a contar una experiencia que me pasó para que vean que hay idioms en todas partes nosotros los usamos en español pero a veces no sabemos que usamos tenía un amigo con el que trabajamos él se llamaba John él era él no hablaba casi español y un día llegó preocupado y me dice Eric ¿qué pasa? y yo le pregunté ¿por qué? no sé ¿pasa algo? ¿hay algún problema? no sé me dice yo vengo ahí por el pasillo y todo el mundo me dice ¿qué pasó John? ¿qué pasó John? pero yo no sé qué pasó me dice y pues no le decía ¿qué pasó? pero como como saludo ¿verdad? hey ¿cómo estás? pero en lugar de ¿cómo estás? o hola ¿qué pasó? ese es un idiom o sea un idiom es algo que se utiliza en un contexto diferente de lo que significa por ejemplo un idiom muy popular en inglés es whatsapp hey whatsapp dicen pero si nosotros traducimos literalmente whatsapp es qué hay arriba ¿verdad? y nosotros nos andamos preguntando qué hay arriba ¿no? es como ¿qué pasó? ¿qué onda? ¿cómo estás? esos son idioms entonces hola sí es como fíjense que no es tanto como caliche sino como palabras que se ocupan en un contexto diferente ¿verdad? por ejemplo nosotros tenemos en español palabras que dependiendo de la entonación que le demos puede ser bueno puede ser malo y así era y en la misma palabra como un modismo podría ser algo por el estilo sí entonces esos son los idioms que es la clase de ahora hay muchos muchos idioms y quizás el problema que tenemos con este tema es que dependiendo donde andemos ¿verdad? donde estemos con quien estemos hablando así va a ser el idiom o sea tenemos y los idioms son regionales en español por ejemplo no es lo mismo estar hablando aquí que en San Miguel ¿verdad? San Miguel hablan de una manera diferente y ocupan palabras diferentes y igual hablando español si nos vamos para Argentina para Perú para Chile todos tenemos nuestros propios idioms lo mismo pasa con el inglés si vamos a Inglaterra Australia donde vayamos siempre hay idioms que van a ser de una u otra manera dependiendo de cómo lo hacemos pero hay algunos que son de manera general este es como el tema de ahora pero vamos a ver más vocabulario por ejemplo vemos ahí que tenemos both ¿qué es both? ambos ambos muy bien véanse que aquí ya estamos usando los pasados participios ¿verdad? written and spoken son los pasados participios de write y speak solo que aquí no estamos usando el presente perfecto por eso es importante lo que yo les explicaba porque el pasado participio del verbo se ocupa en el presente perfecto y en otras cosas ¿verdad? aquí simplemente está en presente perfecto dice algo así como ellos vienen todo el tiempo en ambos escrito y hablado inglés escrito y hablado ese es el pasado participio y no necesariamente se tiene que usar en el presente perfecto se puede usar en otras cosas pero eso lo vamos a ver más adelante a ver what is yourself a ti mismo a ti mismo very good what is each cada cada very good what is let's see creería que eso es todo ¿tienen ustedes alguna pregunta? no questions very good so now we are going to check some of the idioms ok aquí tenemos algunos ejemplos de idioms entonces para que vayamos entendiendo ¿verdad? cómo va entonces tenemos el idiom lo que significa y el uso por ejemplo el primero dice a blessing in disguise que si lo traducimos literalmente sería una bendición disfrazada ese tiene sentido en español pero a veces no tiene sentido so a blessing in disguise a good thing that seemed bad at first and the uses is as part of a sentence casi todos son parte de una oración o algo que se está diciendo a dime a dozen ¿puedo hacerlo un poquito más grande la imagen por favor? dice que no puedo porque estoy así pero lo que puedo hacer es permítanme me voy a salir de aquí lo voy a poner así le voy a poner así por ahí creo que ya estamos solo que ahora tengo que mover aquí ok por ahí ¿se alcanza a ver mejor o falta? se lee mejor ok lo único que ahí vamos a tener que estar moviendo esto vamos a ver cómo nos toca ups no podemos ir ok silencios no leía yo el anterior ah ok si es que hay unos en la letra bien chiquita anyways para leer nada más ajá y como y fíjense que yo la miro bien nice porque como yo estoy en computadora pero en el celular si se mira bien bien chico ok ok si le da control y scroll el control teclado no el retorno lo puede regular podría ser fíjense que este no lo agarra porque como es una no 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 si no no lo agarra so dependiendo de la configuración a veces lo agarra y a veces no anyways vamos a ver entonces tenemos el primero ya lo vimos a blessing in disguise a good thing that seemed bad at first and as part of the sentence nos vamos a enfocar más en el meaning significado y el idioma a dime a dozen something common algo común o sea que si ustedes dicen oh that is a dime a dozen estamos hablando de algo que es común the other one it says beat around the bush avoid saying what you mean usually because it is uncomfortable ese es un idioma que es bastante común beat around the bush y como les digo esto no se puede traducir literalmente porque significan otras cosas por ejemplo este si yo digo beat around the bush es como que le estoy diciendo a alguien más que hay que evitar decir verdad algo porque puede ser incómodo something like that better late than never ese creo que sí ya lo hemos escuchado en español verdad mejor tarde que nunca idéntico ese es better late than never so it's better to arrive late than not to come at all that is the other one says bite the bullet si hay unos que son raros verdad hay unos como once in a blue moon eso es un idiom también que es muy de vez en cuando la frase más común es que se dice ajá ajá bite the bullet is to get something over with because it is inevitable o sea no hay algo en español para esto pero viene siendo algo así como no podemos evitarlo verdad bite the bullet es como que ni modo verdad hay que hacerle frente bite the bullet break a leg este también es muy común verdad rompete una pierna le dicen en el teatro a la gente significa buena suerte este es un idiom o sea no es que yo le desee que se vaya a romper una pierna buena suerte something like that call it a day stop working on something entonces call it a day es como que ya no hagas eso verdad stop doing something so call it a day tenemos más cut somebody some slack eso es no ser tan crítico verdad o sea si escuchamos ese si alguien lo dice en alguna parte cut somebody some slack eso sería stop being so critical tratemos de no ser tan críticos the other one says cutting corners ese por ejemplo tiene significar literalmente cortando esquinas pero no verdad doing something poorly in order the same time or money o sea como hacer algo a la carrera algo así es hacer algo a la carrera no existe en inglés verdad no podemos decir do something in very fast race no verdad no existe sería algo parecido como este cutting corners ok don't do cutting corners when practicing english por ejemplo easy does it easy does it es como calmarse relajarse slow down desacelerarse easy does it ok the other one says get out of hand ese es bastante get out of hand se me salió de las manos decimos verdad se me salió de control ya no lo pude controlar get out of the hand so get out of my hands decimos a veces get something out of your system do the thing you've been wanting to do so you can move on entonces get something out of your system es como hacer hacer lo que de verdad queremos hacer para olvidarnos ya de eso estamos a veces pensando tanto como cuando queremos comer algo queremos comer y no podemos decir no puedo seguir trabajando si no me como un chocolate por ejemplo entonces something like that is that one and esta cosa se traba por eso no me gusta hacerlo grande porque se queda trabado el el slice no sé porque es como un error que tiene esta cosa yeah let me check if that I can fix it hold on a second vamos a refresh si por eso casi siempre lo presento en grande porque cuando yo lo hago con zoom y luego lo voy dando scroll down se queda frozen so that is not good y esta vez no quiere regresar a la vida tengo dos slice más ya no de esto ok let's see I have to close it and then reopen it and then I can vaya ahora si ok ya lo arreglé ya encontré el truco so the other one says get your act together work better or live este es como en el trabajo verdad get your act together no existe algo en español para eso pero es algo así como mejorar tu trabajo o mejor andarte o algo así como cuando le dice a uno la mamá verdad quítate lo voy a hacer yo verdad algo por el estilo o lo haces bien o mejor no lo hagas ok vamos a ver los siguientes son varios no lo vamos a poner en práctica pero si es importante que sepamos que son entonces por ahorita solo es como un vistazo así en general give someone the benefit of doubt ese si es igual que en español dale a alguien el beneficio de la duda ok trust what someone says ok se parece raro lo que me dijo pero bueno vamos a creer something like that go back to the drawing board eso sería como iniciar nuevamente irse a los básicos go back to basic go back to the drawing board o sea algo por el estilo that will be it the other one says hang in there hang in there o sea si alguien eso también es muy común la verdad si alguien le dice hang in there es algo así como no te rinda seguí adelante vos podés something like that entonces son palabras que como les digo no significan exactamente porque sería algo que así como cuélgalo allá y no verdad no dice hit the sack ese también es muy común gotta sleep o sea estoy cansado si alguien le dice I'm very tired ustedes pueden decir go to bed o sleep pero también le pueden decir hit the sack entonces son palabras que si no las conocemos nos quedamos pensando como que me dijo verdad que me quiso decir con eso no sé it's not rocket science it's not complicated es algo fácil es no es ciencia de cohetes no es ciencia de la NASA algo así verdad no es it's not complicated at all the other one says let someone off the hook to not hold someone responsible for something o sea no hay que señalar a nadie no hay que responsabilizar a alguien eso significaría let someone off the hook sácalo de la mira algo así sería the other one it says make a long story short este también si es común muy muy común es como hacerla para no hacer la historia larga decimos nosotros en español ese es exactamente este make a long story short ok ok I miss the boat este también es muy común si yo digo I miss the boat quiere decir que ya es tarde se me fue el avión verdad se me hizo tarde para él so I miss the boat ah este es de los más comunes creo que ya lo han escuchado hay en los gimnasios verdad y todo por el estilo no pain no gain ok si no se sufre no se gana no pain no gain cabal para los gimnasios es de lo más común que se puede cuando uno está haciendo dieta para rebajar o algo por el estilo on the ball si decimos you are on the ball man es algo así como estás haciendo un gran trabajo that is a very good thing what you're doing pull someone's leg eso imagínense eso significa literalmente jalar la pierna a alguien pero no significa o sea en el sentido del idiom significa hacerle burla a alguien verdad eso es lo que significa pull someone's leg pull yourself together este es de los más comunes también pull yourself together fíjense en las películas y vamos a ver que estos se encuentran por ahí you have to pull yourself together o sea calmate verdad relajado please don't be angry or don't be upset ah este también es muy común so far so good hasta ahora todo bien verdad las cosas por ahorita no problem verdad so far so good ok también el siguiente es es muy común speak of the devil este si hay uno en español no recuerdo exactamente como es hablando del algo así como hablando del rey de roma decía mi mamá no sé si si es así verdad speak of the devil o sea hablando del diablo y que viene entrando verdad algo así es pero no es nada malo este también es muy común that's the last trial verdad eso literalmente significa esa es la última pajilla pero lo que viene a significar el uso que se le da es ya se me acabó la paciencia verdad ya no puedo más that's the last trial verdad good vamos a ver uno más que tenemos por aquí ok ok the best of both worlds ok eso es como cuando tenemos que escoger de una u otra cosa y decimos en una situación ideal esto es lo que tendría verdad lo mejor de ambos mundos sería a veces se puede usar de esa manera también también este es bien común en inglés y en español time flies when you're having fun el tiempo vuela cuando te estás divirtiendo y eso es verdad cuando el fin de semana se pasa súper rápido y el lunes nunca se acaba time flies when you're having fun el siguiente dice to get bent out of shape eso significa enojarse I got bent out of shape solo lo decimos ya sabe alguien que andamos molesto por alguna cosa ok to make matters worse ok o sea como para emperar la situación verdad algo por el estilo para emperar la cosa este también miren este es bien común under the weather I feel under the weather o sea cuando alguien le dice I feel under the weather no es que esté debajo del clima verdad sino que este se siente sick se siente enfermo I feel under the weather the other one says we'll cross that bridge when we come to it o sea tiene lógica eso literalmente significa vamos a cruzar ese puente cuando lleguemos a él que viene siendo algo así como ahorita no nos preocupemos por eso verdad ya llegando allí a ese momento ahí nos vamos a preocupar ahorita no quiero saber nada so we'll cross that bridge when we come to it ok wrap your head around something cuando decimos I wrap my head around this o alguna otra cosa es que hemos entendido algo hemos entendido los idiomas por ejemplo I wrap my head around idioms that will be it you can say that again es como yo estoy de acuerdo eso es verdad lo que está diciendo es it's true so you can say that again ese es otro idiom y el siguiente dice your guess is a good is as good as mine este viene significando así como mira a saber cuál será la respuesta ni vos ni yo la sabemos no sabemos cuál es la verdad something like that good alguna pregunta o duda con estos ejemplos de idiomas hay muchos 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 idiomas muchísimos entonces creo que ahora que veamos películas me imagino que ya las empiezo a ver en inglés verdad sus tituladas aunque sea en español no importa pero en inglés para ver los sonidos y ver lo que dicen a veces sucede que dicen una cosa y van a ver que lo que están traduciendo no es correcto no sé si se han fijado de eso que están diciendo una cosa incluso los números a veces dicen un número en inglés y en español ahí le ponen otro entonces fíjense en las frases que dicen y van a encontrar muchos idiomas muchos idiomas en las películas es algo muy muy común igual en español tenemos nosotros nuestros nuestros propios preguntas dudas con los idiomas questions se entiende lo que es idiomas y ver proverbs ok no questions vamos a ver si chequeamos algo del libro let's see si tenemos tiempo para esto ya let's do this one entonces vamos a ver una paginita del libro how to use present perfect que este es repaso de lo que siempre estábamos viendo so we are going to review here how to use the present perfect by now we are going to read let's see Marilyn could you please help me reading the chart not possible let's see who else is can you please help me reading the chart not possible ok i don't listen yeah please read read the chart read read the chart ok so jet plus auxiliary has plus birth participate plus compliment i have to check out the reports she has explained her situation they have not replaced the battery the team has not had that kind of problems in negative statement at no after the auxiliary ok very good so use the present perfect to talk about unfinished actions or states or habits that started in the past and continue to the present so we use the verse in parsible form and the auxiliary have no has for third person he shift and we use have for the rest of problems I have checked the reports they have not replaced the priority in these statements we are not after that city the team has not had that kind of problems or she has explained her situation do you have any questions here ok vamos entonces ahora a hacer el ejercicio 5 este está fácil lo único que vamos a hacer es escribir oraciones con los prompts que están ahí entonces vamos a escribir las oraciones les voy a dar unos minutos hay que utilizar lo que está allí en el libro para poder crearlas si tienen preguntas me avisan y yo estoy por acá teacher yo si me puede explicar qué es lo que están haciendo para poder ayudar si lo que vamos a hacer es con los con las partes que están ahí en el ejercicio se va a crear oraciones con el presente perfecto va yes yes bien Gracias. 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 OK, so let's check together. Número uno, ¿cómo queda? Mario has changed the fuse. Very good. Mario has changed the fuse. Very good. Perfect. Número dos. ¿Cómo quedaría? The production hasn't stopped. Perfect. The production hasn't stopped. Very good. Número tres. Our team has fixed the equipment. Very good. Our team has fixed the equipment. Nice. Número tres. Número cuatro. Número tres. jenny hasn't plugged the cords perfect very good jenny hasn't plugged the cords number five the secretary has made a new copies very good the secret the secretary has made enough copies perfect number six the technician has checked the connector very good the technician has checked the connector perfect very good my friends do you have any questions in the class of tonight no questions very good so we're going to check the attendance okay abel elizabeth flores hernández present teacher good carlos humberto estrada escobar present teacher good elia janira canizales blanco francisco ernesto acuña rivera present teacher good gabriel esaú melara rosales isela beatriz hernández morales joanna sarahí maldonado gonzález carla daniela molina cruz present good carla ivania anaya ancheta carla lorena mendoza gonzález barra present good kevin ramiro vázquez pineda laura guadalupe fuentes de meléndez present good marylin alejandra alex mario ernesto lópez ramírez present good mirna janet ángel de castro present teacher good roberto emilio gonzález cruz santos cristina cerrito de ruiz saúl adalberto cornejo valdés jocelyn stefani roldan castaneda ok el 101 de ahora le toca a laura guadalupe so my friends it was a pleasure to be with you tonight i hope you have a very good night to you tomorrow and i hope you have a very good night to learn english hello laura how are you hello and i'm fine thank you and you i'm very well as well ok los 101 que tenemos como usted ya sabrá verdad son pues para ver cómo vamos y ver si tiene alguna pregunta o duda entonces la primer pregunta que tengo para usted es cómo siente que va siente que va aprendiendo que va avanzando eh sí la verdad que sí he sentido bastante diferente y sí he sentido que he aprendido en comparación de anteriores que sí me ha costado un poquito más como agarrarle pero no sé que no sé si es por cómo usted lo explica o no sé pero sí en algunas cosas sí he sentido como que he captado mejor perfecto perfecto i'm very happy about that one eh la siguiente es tiene usted alguna pregunta alguna duda en alguna clase algún tema que quiere que le reforcemos eh tal vez el de hoy porque como entre tarde no entendí muy bien lo que eran los eh lo último que nos explicó sí fíjense que ese es un tema un poco complejo el presente perfecto es lo primero que vimos fue un repaso verdad hicimos algunas prácticas y luego los idioms simplemente son frases que significan otra cosa que lo que significa literalmente eso verdad como en español como cuando decimos qué onda verdad pues no hay una onda verdad es como que es un saludo verdad cosas por el estilo ese pues se enseña pues pero en el momento que usted decida viajar por ejemplo quizás una de las cosas que tendría que revisar es eso los idioms que se utilizan en ese país o ciudad porque si son importantes a veces a la hora de entenderse con las otras personas pero es una cuestión solo de de que sepan qué es qué son no vamos a enseñar los los que existen porque son demasiado verdad tenemos que ir por ciudad pero simplemente es para que ustedes vayan viendo que existen frases que no significan lo que dice literalmente sí bueno eso quizás pero lo que he pensado es ver el la el video mañana para ver desde el inicio la clase perfecto eso es un buen plan la felicito ahora yo también desde el inicio este siempre me gusta ver cómo van y ahorita siento que habla un poquito más fluido la pronunciación ha mejorado bastante siento que que va avanzando so that is very good gracias perfecto igual si tiene alguna pregunta o duda sabe que puede hacerla en la clase o me puede escribir ya sea al grupo de whatsapp o directamente al whatsapp y pues con gusto le ayudamos ok está bien muchas gracias perfecto alguna otra cosa que puedo hacer por usted no perfecto so laura it was a pleasure have a good night and see you tomorrow thank you igualmente thank you bye bye gracias Gracias. 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 Gracias.